No, pero, no, pero más se llega ahorita, güey. No, pero, no, pero más se llega ahorita, güey. No, pero, no, pero más se llega ahorita, güey. No, pero, no, pero más se llega ahorita, güey. No, pero, no, pero más se llega ahorita, güey. No, pero, no, pero más se llega ahorita, güey. No, pero más se llega ahorita, güey. No, pero más se llega ahorita. No, pero más se llega ahorita, güey.